Un comerciante de la Comuna 2 de Barranca Bermeja ha hecho llegar su queja a la redacción de Enlaces Noticias por la forma como las fallas en el sistema de alcantarillado de su sector afectan al vecindario y particularmente al funcionamiento de su establecimiento comercial. Estamos haciendo una denuncia pública que este sector lleva más o menos unos 30 años inundados. Nosotros aquí sufrimos el flagelo de la inundación hace muchos años y hemos venido haciéndole un llamado a Aguas de Barranca Bermeja para que nos ayude a solucionar esta situación ya que en este sector cuando caen esos aguaceros en Barranca Bermeja entonces le hacemos un llamado al señor de Aguas de Barranca Bermeja que él se responsabilizó de venir a arreglarnos esta situación aquí a que por favor nos ponga cuidado a los habitantes de ese sector porque si aquí a cualquier hora de la madrugada, una, dos o tres de la mañana nos tenemos que levantar a tapar todo lo que es las puertas de las casas para que no se nos entre el agua. Asegura que son paños de agua tibia los que hasta ahora le ha brindado la empresa de acueducto y alcantarillado de allí su llamado a que se intervenga de fondo esta falla por parte del distrito.